Bebé, no sé tú Pero hay algo que me dicen que tú quieres Tu mirada te delata al bailar Sigo un contrato, yo hago lo que usted prefiere Me desespero, ya yo quiero comenzar Es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que seas tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Oh, oh-oh-oh-oh Oh, oh-oh-oh Oh, oh-oh-oh Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Oh, oh-oh-oh Oh, oh-oh-oh Oh, oh-oh-oh If you wanna see when it's gone Ah, when you gotta see me moving But tonight you're turning me on No sé si crees en coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé Tú me toca, yo te toco y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito mami hasta el amanecer, ok Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No te importa, no me importa que seamos amigos Te daré una noche que te vuelvo loca Juro que con besos y con otra copa usted Bueno, no te sientes que borró caer Que sin compromiso rompamos el piso Para que un contrato pa' pasar el rato Regalame una noche pa' pasar las horas Y pa' pasar las olas Lo que yo quiero de ti Lo que tú buscas de mí Tienes sin compromiso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Ok, ok Baby, sin contrato Es que de tu cuerpo soy tecato Pero confieso que en mi cuarto tengo tu retrato Yo no quiero compromiso solo un rato Tú solo me llamas y en tu casa te rescato Yo solo quiero darte una noche que no olvides Oh, sigue, sigue, nada lo impide Si no te gusta lo que hago me despide Trépate encima pa' que me intimide Tú tienes la manera, tú eres la pantera Vives como se mueve pura matanera Le pregunto si tiene novio o me dice soltera Usar pa' afuera si la pillo en la escalera Tienes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida, toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso Solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Eh, 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 eh Señoras y señores, una combinación esperada W, R, A, Toma, Arma, Luma No te importa, no te importa que seamos amigos Jajajajaja Eh, 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 eh! Gracias.